Esto debe ser un problema, esto debe ser una unión, una solución, ¿sí o no, Consti? Claro, pero ¿cuál es el problema? ¿No confías en él, pobrecito? No, no, Consti, la verdad es que no. Luego de que... ¿Yo? Sí. Yo soy de Perú, yo soy de Lima. ¡Apa, están ahí cerquita! Consti, ¿tú qué hubieses hecho, Consti, hace tiempo, hace tiempo, o sea, el año pasado, si tú hubieses estado cerca a mí? Normal, ¿no? Chill. Sí, hace como cinco años, claro. ¿Ves? Cielo, son oportunidades que la vida nos pone, que la vida nos da. Somos patas, como si es mi amigaza. Sí, la verdad es que yo ya me cambiaría y iría, no sé. ¿A dónde irías? Y ahí, si fuera ella, estaría así, vería a este chico tan enamorado así. ¿Cómo te conocieron? Mi prima aquí está tú, tu bailes sexy. En Lima, IRL. Ella me vive en Lima, saliendo del agua, cuando fuimos a surf. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se conocieron? A ver si él lo cuéntale, por favor. Sí, también me está preguntando mi prima, mi prima está aquí. No quiere salir, pero está aquí, a mi costado. Y me ha preguntado cómo nos conocimos. Pues, por Instagram, básicamente por Instagram. ¡Apa! ¿Cómo? ¿Quién encaró primero? Por Instagram. Cielo me comenzó a seguir. Yo lo conseguí, yo me comenzó a seguir. ¿Qué te conmovió de Chález? Tipo, vos dijiste. ¿Qué dijiste cuando lo viste? ¿Cómo fue eso? ¿Quién mandó primero el mensaje? Lo que pasa es que yo soy una persona muy extrovertida. Entonces, lo vi extrovertido, me gustó su forma de ser y me empecé a seguir. Y pues eso, y luego empezamos a hablar. ¿Quién empezó a hablar primero? No sé, eso sí me lo recuerdo. A ver, busca. Quiero ver ese primer mensaje. A ver, buscáselo. No, búscalo tú. No, es que a mí se me recitó el celular por querer grabar. Ay, mira tú. Ay, mira tú. De verdad, se me recitó por querer hacer IRL y pues no, para liberar espacio. Y tuve que recitar todo el celular de nuevo. Y a vos, padre, ¿qué te atrajo de la señorita? ¿Qué dijiste? Como para vos responder un mensaje, porque mi amigo no responde a nadie. Ah, bueno. Yo fui, yo fui. Estaba viendo nada. Y vi Miss. Y dije, mierda, Miss Surquillo. Y yo dije, vamos a hablarle a la Miss Surquillo, ta su madre. Y le invité para hacer un stream de cocina. Me cayó súper chévere, buena gente y de una. Ah, ya se vieron, digamos. Y si él lo sabe, yo le conté que me escribió una cita. Creo que sí, me escribió una de, una, una, otra, una Miss. Otra. Que te sigue. Bueno, yo me he dicho hasta ahora. O sea, no sé cómo, cómo, cómo. No me acuerdo el nombre, pero sé que andaba en una de esas competencias de, de votación. Yo le escribí, yo le escribí primero. Y luego él me retira. Y no le contesté. Ah, paja. Es que es raro, porque él no contesta a nadie, imagínate. No, no. Por eso, algo, algo vio en vos que se cautivó totalmente. A ver, quiero escucharlo. A ver si, a ver si tú, con si sacas su lado, su lado, porque ahora solamente escucho puras cosas malas de él. No, ¿cómo? Es que la gente difama, ¿no? La gente difama. La gente me quiere ver abajo. En lo sentimental, ¿me entiendes? Y se lo mueve cuando uno está así medio expuesto, ¿oíste? La gente inventa mucho. Por ejemplo, ¿qué opina tu prima, Zelo? Ya ven, ya da la cara. Te está pidiendo, te está pidiendo la gente. Te, ¿tú qué opinas, Ben? Mi opinión ante esta problemática. Ven, ven. No quiero dar la cara. No, pero que lo, acá hable nomás, no pasa nada. No, ya. A ver, ¿tú crees que debería confiar en él? Mira, yo para que vean que yo no voy a ir frente a su decisión. ¿Tú crees que debería confiar en Chales o no? La verdad, no, no te voy a ver. No, tenés que escuchar tu corazón y lo tenés que escuchar a él. Decir unas palabras, Chales. Tenés unas palabras para que ella esté convencida, digamos, de lo que sos vos. O sea, que sos fiel, buena persona. Yo no veo amor aquí. ¿Cómo no? Lo único que veo, imagínate. Lo único que veo es amor. No sé.